Exactamente, 280 mil pesos para aquellos que cobran ese monto, van a estar libres de pagar el impuesto a las ganancias de ahí en adelante si se paga. Claro, los que cobran menos quedarán exentos, los que cobran más y bueno, habrá que... 280 mil pesos, no sé cuántos argentinos cobran 280 mil pesos. Y eso es un sueldo importante, pero bueno, a medida que avanza la inflación, por allí es un número que se ve grande, pero en los hechos capaz que no sea tanto. Pero hubo también toda una repercusión, acá está, sobre qué va a pasar con los sanjuaninos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. 4 mil 782 sanjuaninos van a dejar de pagar ganancias a partir de esta suba, ¿no? Es un número importante teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores o de la población económicamente activa de San Juan, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Así que es una buena noticia para 4 mil 782 sanjuaninos. Para otros restos, no. Pero bueno, la verdad, yo me imaginaba que iban a ser más los sanjuaninos que iban a quedar exentos de ganancias, pero no, son un poquito menos del número que yo tenía por lo menos en mente. Así que bueno, casi 5 mil sanjuaninos no van a pagar ganancias entonces a partir de junio. Sí, a nivel nacional se habla de 400 mil contribuyentes que son los que iban a quedar exentos. Nosotros hablábamos ayer que mes a mes se sumaban unos 50 mil trabajadores que iban quedando incluidos en ganancias por efecto de la inflación. Claro, y recordemos que hoy se daba, hoy se dieron a conocer el aumento del 5% en cuanto a los pagos del sueldo del mes de junio. Con mayo, en junio, el primero de junio empiezan a cobrar los sueldos los empresarios.